La titular de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, Julieta García Leiva, dio a conocer la convocatoria de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2015 en la etapa estatal, la cual comenzará a partir del 27 de septiembre con las Interligas y culminarán en mayo y junio en el Nacional. García Leiva resaltó que en estos eventos incluyó tres disciplinas nuevas con miras a competencias nacionales. Es halterofilia y tiro con arco. Ya tenemos un trabajo de tiro con arco, ya se está trabajando también la halterofilia y por ahí también no está plasmada la gimnasia porque el proceso selectivo es muy complejo, pero también estamos trabajando ya en el gimnasio Ricardo Flores Magón, la gimnasia artística con miras a poder participar en Olimpiada 2015. Son las nuevas disciplinas que se suman a las actividades que nosotros venimos realizando año con año. Acompañada por los presidentes de las asociaciones y presidentes municipales, dio a conocer las bases y en el transcurso del mes darán a conocer posibles sedes que albergará a participantes de distintas localidades del Estado de Oaxaca. Cabe señalar que en estas justas, los participantes deberán ser deportistas mexicanos radicados en el Estado u oaxaqueños por nacimiento. En tanto, los entrenadores podrán participar, siempre y cuando estén como acreditados como mínimo en el primer nivel de la estructura del sistema de certificación y capacitación para entrenadores deportivos. Con información de Alan Pacheco, MVM Deportes.